Música La vez que te invitó a jugar al fútbol burlando a su casa, a su quinta Me hacen un lateral, me dan la pelota, lo medí y cuando viene lo serví ¿Codazo? Sí Y del 1 al 10, ¿cuán bueno te considerás cagándote a trompada? No, 10 Música Mi mamá viajaba con la barra de visitante Música Y todo lo que vivo en mi vida es solamente por usted y para usted La voy a amar hasta el último día de mi vida Un beso, vieja Música Música Igual no hace más frío que en Finlandia No, no, acá estamos bien, aparte acá no hace nunca frío, tenemos la cancha almirante cerca así que, acá no hace frío Escúchame, ¿acá son todos almirantes? Y acá, mirá, antes eran todos hinchos almirantes, después la época que Chicago, Hacienda Primera Se hicieron muchos pinchos de Chicago Se vieron esa generación de chicos y entonces ahora el barrio como que está medio dividido La mitad del barrio para Tablada, para la rotonda de Tablada son todos de Chicago Y acá de Almirante Y de acá de Almirante Igual son tranquilos Chicago y Almirante, ¿o no? Sí, no, mirá, acá en el barrio todos los 31 de diciembre, todos los 31 de diciembre se juega un partido Los mejores jugadores de Chicago y los mejores jugadores de Almirante Lindo, ¿eh? Sí, lindo, se pone lindo ¿Jugás vos eso? No, no juego porque si yo juego no termina bien ¿Estamos llegando a lo que era tu casa de infancia? Sí, igual ahora está todo diferente A mí me cuesta mucho venir a este sector ¿Sí? Te emociona Sí, muchos recuerdos, ¿viste? De mi vieja Nosotros vivíamos acá Teníamos una casa con chapa de sim Y fue el lugar donde nos criamos ¿De qué te acordás? Lo primero que se tenía en la cabeza No, que íbamos, por ejemplo, cuando mi mamá trabajaba Se iba a las 8 de la mañana Venía a las 7 de la tarde Todo esto calle de tierra Y con mi hermano La íbamos a esperar a la parada del colectivo Que ella venía con la fruta Traía mandarina, naranja, banana De lo que le pagaban en el día Y llegábamos acá y nos poníamos Nos poníamos a comer eso ¿La extrañás a tu vieja? Todos los días ¿Cómo se convive con eso? Yo, gracias a Dios, todavía la tengo a mi vieja ¿Cómo convives con eso? No, aprendes a convivir con el dolor Nada más Tenés que saberlo llevar de la mejor manera Y recordarla De todo el sacrificio que hizo Para que nosotros Hoy seamos gente Buena Porque nos criamos en un lugar Porque nos criamos en un lugar donde Podríamos haber sido cualquier cosa en la vida Pero siempre priorizamos el sacrificio que hizo ella por todos nosotros Y creo que hacer algo malo en la vida Era darle un cachetazo a todo el esfuerzo que hizo ella Para que nosotros tengamos el plato de comida O tratemos de ser buena gente ¿Me entendés? Ella siempre nos decía Que en la vida tenemos dos caminos Donde si hacés las cosas mal Podés conseguir las cosas más rápido Y si sos un tipo que te pones a trabajar O intentar hacer las cosas bien Por ahí te cuesta muchísimo más O por ahí no lo podés lograr O no podés alcanzar lo que realmente querés Porque cuesta mucho más Y ella siempre nos decía Que si nosotros teníamos un castillo Queríamos que ella se iba a sentir orgullosa Si el castillo que nosotros teníamos Era porque trabajábamos Y porque éramos gente de bien Ahora si teníamos un castillo Porque realmente hacíamos las cosas mal Ella nos iba a sentir orgullosa Y esas fueron las cosas que a nosotros nos ha marcado ¿Vos sos un tipo que cuando tenías dos minutos venías para acá? Si, cuando tengo dos minutos vengo para acá La gané ¿Qué hacías cuando estabas afuera? Bahía Blanca ponele No, jugaba Rafaela Jugaba, entrenaba en la semana Y cuando tenía un día libre me venía ¿Un día libre? Si, yo me he venido de Chile por 15 horas Por 10, 14 horas Sí, nosotros por ejemplo entrenábamos hoy a la mañana Y mañana entrenábamos a la tarde Y yo me iba al aeropuerto Me sacaba un pasaje y me venía Llegaba acá a las 3, 4 de la tarde ¿Te comías unas mandarinas? Me comía unas mandarinas con mi vieja A mí me trae mucha nostalgia todo esto Porque si bien la hemos pasado duro cuando éramos pibes Cuando éramos chicos Por ejemplo Con mi hermano Oscar Él iba al colegio a la mañana Y llegaba a mi casa Se sacaba las zapatillas Y me las ponía yo para ir a la tarde Yo hoy me pongo a pensar De que cuando Qué difícil habrá sido para ella Los cumpleaños Los reyes Las fiestas ¿No tenían para darles a usted un regalo? Pero no Superaba con todo eso Con amor Con cariño Con el plato de comida sobre la mesa Con eso nosotros éramos súper felices ¿Cómo era el indio Basambera alumno? Era muy malo ¿Muy malo o vago? Porque no es lo mismo No, malo, malo Ah, malo, malo A mí mi mamá decía Si vos querés nombrar las S Tenés que leer mucho Me dice Aprendiendo a leer Me dice Vas a aprender a escribir Y vas a aprender a hablar Porque ella me decía Vos cuando te hacen las notas No terminás Me decía Prestá atención a eso ¿Ves? Mirá No nombrá las S Tenés que expresarte mejor Bien ¿Jugabas bien de pibe? No ¿Aprendiste a jugar? Aprendí a jugar ¿Y? ¿Cómo fue eso? Porque es raro Un pibe que haya jugado Más o menos de chico Y juegue bien de grande ¿Cómo se dio? No, yo no jugaba bien de grande Hacía goles nada más No, boludo Pero hacer goles es importante Si ganamos goles No, sí, está bien Pero no Pero porque Aprendí No sé Yo en realidad Con mis amigos Cuando empezamos a jugar Que éramos pibitos Jugábamos acá Y empecé a jugar de cuatro Con ellos Mirá vos La vuelta de la vida De cuatro Sí, jugué de cuatro Porque bueno Era el lugar donde Menos lío hacía Menos daño hacía Claro Y después Empecé a jugar de nueve Porque era flaco y alto Y te digo la verdad Cuando hice el primer gol Y vi que todos mis amigos Me vinieron a abrazar Dije Este es el lugar Qué lindo Es lo más importante Que tiene el juego Y a partir de ahí Empecé a jugar Después me llevaron Una prueba al mirante Del uno al diez ¿Cuán buen jugador De fútbol te considerabas? Sentía que Era bueno En lo que me tocaba ¿Cuán buen nueve Te considerabas? 340 goles hiciste No te bajes el precio, boludo Y lo que pasa Que a mí me da cosa Ponerme Pero te considerás Un buen goleador Sí Y del uno al diez ¿Cuán bueno te considerás Cagándote a trompada? No, diez ¿Qué ganas de jugar a la pelota? Acá si te tirás a barrer No, chao Dejame ir a piel ¿Ves? La tirás a la parrilla Pero al otro Sí Que era un pedazo de carne Esa como te la tiran a la parrilla Como hablábamos Pero Lo que me marcaste De la red es verdad Imagínate lo que cuidan la cancha Que la red está puesta No, la red está puesta Acá hay Bueno, ahora A la tarde Mi hermano Omar Junto con dos muchachos Tres muchachos más Entrenan a los chicos Que tratan de sacarlo Que tratan de sacarlo de la calle Y esas dos o tres horas Que están acá Vienen los chicos A disfrutar Y a tratar de sacarlo De estar en la esquina Y bueno Y bueno Esta es la camiseta Mirá que linda ¿Qué se llama? Es una de crack ¿Eh? Villa Palita Un social y recreativo Villa Palita Esta es para vos Me la voy a poner Un pase va y me atiende Burlando Sí Mal Bueno, viste ¿Lo que te la pega Yendo a buscar la pelota O te va a buscar? Fue todo Para mí fue pelota Pierna Todo Viste que el tipo que es Es grandote burlando Es grandote Y dije Uy, este me Entonces agarro Y le digo Eh, pará Que nos venimos a divertir Que esto Ah, bueno Está bien Todo bien Bueno Después me dan un lateral No conté ni hasta 10 Me hacen un lateral Me dan la pelota Lo medí Y cuando viene Lo serví ¿Codazo? Sí ¿En la nariz? Así, pa Y Y se enojó Pero bueno Casi terminamos Todas las piñas Las puteadas Todo, viste Pero en la casa del chabón Y bueno Pero está bien Yo te invito a jugar a mi casa Y que por eso No te voy a pegar Pero vos decís Que te fue a buscar Con mala leche No sé si mala leche Porque yo Yo no lo veo a él Porque si yo Lo veo venir Obviamente Me voy a preparar De otra manera Esto es lo mismo Que juegamos un partidito Acá Yo te veo Que vos vas a recibir De espalda No te voy E ir a A atender ¿Me entendés? Pero bueno Él fue Y se ve que jugaba así Pero bueno Me pegó Después yo se la devolví Y se enojó Y bueno Terminamos ¿Se plantó? Sí, sí, sí Mirá que bien Burlando Ahora uno No solo Lo respeta Como abogado ¿Qué es Almirante Brón En tu vida? Y mirá Almirante Brón O sea Todos piensan De que yo Soy hincha Almirante Brón Porque me tocó Jugar en primera Pero Mi papá Me llevaba a la cancha Cuando yo tenía Cinco años Cuando yo tenía Cuatro O cinco años Mi papá Me llevaba a la cancha Y Almirante Ha sido el club Que me dio La posibilidad De no solamente Hacerme jugador profesional Sino también De llevarme a vivir A la pensión Y Y de darme Las cuatro comidas Del día ¿No? Entonces El cariño El amor Que mi Que mi papá Y mi mamá Me dejó por Almirante Viene Desde chiquito ¿No? Porque a mí me tocó Jugar en primera Y cuando después Vos no tenés Esa persona Que te dejaron Ese amor Ese cariño Obviamente Te aferrás muchísimo más Mi mamá Era hincha de Almirante Y fanática de Almirante Por mi papá Obvio Mi mamá Viajaba con Navarra De visitante Hermoso Y Por eso Mi mamá Me Siempre me decía Yo no No me quiero ir De la vida Sin Sin volver a verte Con la camiseta de Almirante Y Cuando vuelvo Que fue el año Que ascendimos Eh Yo vuelvo En junio Y ella En diciembre En noviembre Falleció Te esperó Y a los seis meses Salimos campeones Y Y la verdad Que hubiese dado Mi vida Para que ella esté ahí Porque ella me decía Que lo único Que me faltaba En la vida Era dar una vuelta Con Con la camiseta de Almirante Y vaya como es la vida Que Si bien no lo vio Desde acá Pero seguramente Desde arriba Hizo todo Para que Yo pueda cumplir Ese sueño Ella era súper fanática Cuando a mí Me tocó debutar En primera Mi papá No fue a ver Nunca más Un partido Me estás jodiendo ¿Por qué? No me La única de que fue Fue cuando inauguramos Las luces Contra Olimpia De Paraguay Pero qué Por si alguno Te puteaba Él decía Que no podía soportar Que Que un hincha Del cuadro De que él era fanático Si yo me erraba un gol Me pute ¿Me entendés? Qué feo eso Entonces Lo escuchaba por radio Y la verdad que Cuando yo Empecé a jugar en primera Cada vez que yo salía A la cancha Miraba el sector Donde Yo iba con mi papá Para ver si lo veía Y la verdad que no No fue nunca Y yo cuando ¿Se lo reprochaste alguna vez? No, nunca Nunca porque Siempre fuimos respetuosos De las decisiones Si él no iba No era porque No quería ir Seguramente Se comía la radio En la casa Y yo cuando Entraba a jugar Un partido de fútbol Siempre se me venía La imagen De lo que mi papá Reprochaba Del 9 Por ejemplo Entonces no quería En esta Si no me Quería mi papá Era un poco eso Entonces Yo cuando jugaba Al fútbol Sabía lo que podía Lograr en mi familia No jugaba al fútbol Porque quería ganar plata O porque quería irme O porque quería tener Un auto cero kilómetro O porque quería Comprarme ropa Yo jugaba Porque sabía Lo que lograba Para mi familia Me parece que tenemos Que tenemos que terminar Esta nota Indio Me parece Que vos hablándole A la cámara Y diciéndole A la gente Lo que significó Tu vieja Y lo que le dirías A tu vieja Si Dios Te diera la oportunidad De tenerla Un minuto Ahora con vos Porque hablaste Toda la nota De tu vieja Y para mi La vieja Es sagrada Así que A la cámara Lo que vos sientas Indio Para mi Esta nota Es espectacular Decirle a la gente Que tiene la posibilidad De tener A su mamá De tener A su papá Que no se prohíben De expresarle El cariño Y de que a veces No hace falta Ni Ni regalarle Una casa Ni regalarle Algo material Los padres Se conforman Con que nosotros Le digamos Que los queremos Que lo amamos De sentarnos A tomar un mate Y que el después No hay Para la mamá El después paso El después te veo El después nos encontramos Es el ahora Porque después Cuando pasan cosas Que realmente No queremos Que nos pasen Pero que es una ley De la vida Nos lamentamos mucho Yo más allá De todo lo que la extraño Y Y de todo lo que la quiero No me puedo reprochar Que todos los días De mi vida Le he dicho Lo que la amo Lo que me ha enseñado Lo que ha significado En mi vida Y lo que va a significar Hasta el último día De mi vida Y nada Y nada Mamá Decirle que la quiero Que la amo Que ha hecho un hombre Derecho y frontal Pero que obviamente Ha sido el golpe más duro Que he recibido En mi vida Y que es de la piña Que no me voy a recuperar Nunca Pero que se quede tranquila Que todo lo que hago Y todo lo que vivo En mi vida Es solamente por usted Y para usted La voy a amar Hasta el último día De mi vida Un beso hija Vamos indio querido Que lindo No, boludo Mira, chiquita ¡No!